¡Olé, lo chico guapo! ¡Era más bonita! ¡Oh, mira, te ha sonreído! ¡Le va la marcha! Vente para acá, anda, que le vamos a dar lo tuyo y lo de tu primo, va. ¡Eso! Vente para acá. Buenos días. Buenos días. ¿Qué va a ser, un cafelito? No, un whisky. Marchando. ¿Viste el partido de la Champions ayer? La Ronaldo hasta que se sale, ¿eh? Mira, niña, no me malmetas, que tú ya sabes que yo soy de la chola Simeona. ¿Qué mal tienes? ¡Ay, mírala! La Mariana a la tele, ¿eh? Bueno, en fin, me gusté. Es la vecina a la que elige a la alcaldesa. Y es la alcaldesa a la que quiere que sean las vecinas, la alcaldesa. ¿Quién es esa? ¿Esa es la presidenta del gobierno? ¿La Mariana Rajoya, hombre? Vamos a por la P. ¿Preparado? Sí. Pues vamos allá. Empieza por P. Mujer que tiene legitimidad para representar un grupo y hablar en su nombre. Portavoza. Correcto. Contiene la B. Mujer perteneciente a una comunidad. Miembra. Correcto. Empieza por F. Mujer de vida alegre. Feliz. Correcto. Y vamos ahora con nuestra siguiente pregunta a nuestro concursante Alonso. ¿Qué famosa pintora pintó el majo desnudo? Cuadro atribuido al duque de Farray. Tiempo. Francisca de Goya. Francisca de Goya. Correcto. ¿Qué cojones es esto? Un sol y sombra, chicas. Sandra. Sí, ahora mismo. Ay, hola, José. No sé lo que me ha pasado. Tirar cinco minutos, subimos a la oficina y te lo cuento. ¿Es que vas a ir a trabajar hoy? ¿Cómo? Tío, hoy es 8 de marzo, Día del Hombre Trabajador. ¿Qué? La huelga general por la igualdad de los derechos del hombre, José. ¿Vamos a ir al cine luego o no? Pues hoy no, porque hoy es la manifestación de la igualdad de la mujer. Yo te juro que esta mañana cuando me he despertado, las cosas estaban bien. La mujer en su sitio, el hombre en el suyo y Mariano en la Moncloa. ¿Mariano? Tranquilo, tranquilo. Esto tiene que tener una explicación. Cuando me doy la curva, el pac, claro, el golpe en el volante. Ha tenido que ser eso. ¡Honda, mira! ¿Has ido a llamar a tu primo? Bien. Vente con un amigo, anda. Ay, pero mírale, tiene frío en las orejitas. ¿Tú quieres que yo te las caliente? Mira, ven aquí, ven aquí. Sí. Cariño, menos mal que te pillo. Me estoy volviendo loco. Tienes que superarlo ya. ¿Superar qué? ¿Cómo que el qué? Que hace seis meses que te dejé. Asúmelo. Llegas tarde y sin los cafés. Si no te importa, tengo que ir a mi despacho. Déjate de despachos y vete a la sala de juntas porque te están esperando las jefazas. ¡Vamos! Ya. ¿A dónde vas tan deprisa, precioso? Ojo, que hoy en día te puede caer un puro por acoso en cualquier momento. Hay que tener mucho cuidado. Hombre, ya era hora de que llegara el señorito. Hola. Siéntate, anda. Bueno, pues si ya estamos todas... Eh, perdona. Yo soy un hombre, si no te importa, por lo de todas. Vamos a ver, digo todas, porque el femenino es el genérico. Ahora tengo que decir todo el reto todas y todos. Bueno, a lo que vamos, te hemos citado por un posible ascenso. Un ascenso que está bastante reñido entre tú y otra compañera. ¿Qué tienes a favor que a ti te podríamos pagar un poquito menos que a ella? ¿Cómo? Claro. Sabes que las mujeres ganan un poquito más, pero eso te da ventaja. Eres más competitivo. Pero eso sí, ¿tú estás pensando en tener hijos? ¿Qué? No es que hace tres años le dimos un ascenso a Carlos porque nos dijo que no iba a tener más hijos. Y al año y medio... ¿Sabes lo que me parece esto? Una vergüenza. Bueno, tranquilo, ¿eh? ¿Qué te pasa hoy? Ay, calla, que estás en esos días. ¿Qué días? ¿De qué me estáis hablando? Sí, claro. Todos decir lo mismo, pero... Que no, que no. Pero ves cómo estás histérico. Histérico no. Lo que sois es una panda de sexistas. ¿Pero qué os pensáis? ¿Que no soy capaz de encontrar un trabajo mejor que este? Malamente. Tra, tra. Muy mal, muy mal, muy mal. Malamente. Sí, sí. Malamente. Muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Los tíos lo tenéis chungo. Ya verá lo que te encuentras. Vete a ver lo que consigues. Y en dos días no lo cuentas. Malamente. Sí, sí. Malamente. ¿Qué os ten? Luego dirá que no están esos días. Así.